¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas borrar los encabezados o pie de página, pero solamente de algunas de las hojas. Como puedes apreciar, aquí nosotros tenemos un documento y aquí en este trabajo lo que se requiere es lo siguiente. Para el capítulo 1, capítulo 2, los cuales están de forma independiente, no quieren que salga la parte del encabezado ni tampoco la parte del pie de página, pero sí requieren que esto sea consecutivo la numeración, página 1, página 2 y así sucesivamente. Entonces, para poder hacer eso, hacemos el siguiente procedimiento. Aquí tenemos la presentación, la cual está correcta en la página número 1, con su encabezado, su pie de página. En el capítulo 2, ahí vamos a borrar. Si nosotros hacemos doble clic en el encabezado o en el pie de página y borramos, podemos visualizar que se ha borrado de todas las hojas. Entonces, vamos a darle control Z para recuperar. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos doble clic aquí en el centro del documento, nos situamos al final de la palabra de esta primera hoja y aquí vamos a insertar un salto de sección. Nos vamos aquí a disposición o también lo puedes encontrar como formato según la versión de tu office. Y aquí nos situamos aquí en esta parte que dice saltos y página siguiente. Insertamos y ahora nos lleva a la siguiente página. Con la tecla suprimir borramos hasta dejarlo en el lugar correcto. Hacemos doble clic en el encabezado o pie de página y como podemos apreciar, tenemos la sección número 1 y la sección número 2. Hacemos clic en la sección número 2, aquí en la parte de encabezado y podemos visualizar que está vinculado con la anterior. Entonces, significa que estas dos páginas aún siguen vinculadas. Lo que yo haga en cualquiera de estas dos va a surtir efecto. Entonces, vamos a desvincular. Desmarcamos, igual hacemos en el pie de página, vincular con la anterior, lo desmarcamos. Nuevamente, doble clic en la última palabra de la segunda hoja y ahora repetimos el procedimiento. Nos vamos a disposición o formato según la versión de tu office, a saltos y aquí página siguiente. Nuevamente, con la tecla suprimir borramos, hacemos doble clic en el encabezado o pie de página y ahora podemos apreciar sección 1, sección 2, sección 3. Ahora, para poder dejar libre esta sección 2, desmarcamos aquí nuevamente esta opción que dice vincular con la anterior, igual en el encabezado. Repetimos el procedimiento y lo quitamos. Ahora sí, ya está totalmente independiente. Como podemos apreciar, la opción vincular con la anterior ya no está activo. Por lo tanto, al borrar, como pueden apreciar, solamente surta efecto en la sección 2. Hacemos lo mismo en el número de página y doble clic en el centro y ahora, como puedes apreciar, ya tenemos la página número 1 con su encabezado y su pie de página. Esta parte que corresponde al capítulo está libre y en la siguiente hoja ya tenemos el encabezado y pie de página. Lo mismo repetimos para este capítulo 2. Nos indicaba que nos situamos al final de esta sección y nos vamos aquí a disposición o formato, insertar página siguiente, borramos para poder dejarlo en un lugar adecuado. Hacemos doble clic en el encabezado o en el pie de página y desmarcamos la opción vincular con la anterior. Como puedes ver, ya tengo una sección número 4. Nuevamente en el encabezado y quitamos la opción vincular con la anterior. Doble clic en el centro para nuevamente repetir el proceso. Lo vamos a disposición o formato, luego a saltos de sección, página siguiente. Nuevamente con la tecla de suprimir borramos y ahora doble clic en el encabezado. Quitamos la opción vincular con la anterior, igual en el pie de página. Y ahora notamos aquí en la sección número 4 que corresponde al capítulo 2. Ya está libre. Borramos. Aquí ha faltado el 2. Y ahora sí, ya lo tenemos. Su encabezado y pie de página. Capítulo 1 está sin encabezado ni pie de página. Y nuevamente aquí el capítulo 2. Está libre de encabezado y pie de página. Y la siguiente hoja sí tiene su encabezado y pie de página. Si te gustó el presente video, apóyanos con una manito arriba. Asimismo te invito a compartir los videos, dejar sus comentarios, que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto.